Muy buenos días con todos, buenos días con los vecinos que nos siguen a través de MiraTV. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha, 23 de enero del año 2014. En primer término lo voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chaco Valdés. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 14 de enero del año 2014 que todos tienen en su posesión. Si hay algún tema que se quiera discutir, no habiendo temas a discutir, vamos a proceder a votar el acta. Aquellos miembros del consejo que se sientan que el acta recoge la expresión fiel de su participación, sirvanse especial en señal de conformidad. Sigo aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido la carta número 002 firmada por el señor regidor Luis Molina Arlés, la misma que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro tema? En la estación, informes y pedidos. ¿Algún informe? Regidora Pilar Bonilla de Los A. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios, en especial vecinos de Miratv y los que se encuentran presentes. Me quiero referir al problema que se ha suscitado con los acantilados de la Costa Verde. Quiero leer parte de un contrato de la resolución de gerencia municipal 132 del 2012, en la que después de los considerandos, se resuelve autorizar la asignación de recursos por el otorgamiento de la buena pro de la adquisición directa pública 006-2012 para la ejecución de la obra Mejoramiento de los Acantilados de las Zonas de los Delfines, Punta Roquita, Huayquiqui y Bajada Balta, Distrito de Miraflores, Lima, a la propuesta presentada por el Consorcio Miraflores por un monto total de 1.517.718,29, la cual supere el valor residencial del 9% de conformidad con lo señalado por la parte considerativa de la presente. No precisar el monto, la sugerencia de presupuestos deberá realizar la gestión administrativa y lo firma el gerente municipal Sergio Mesa Salazar. Ahora, respecto a esto, el Consorcio Miraflores comunica esto al alcalde de la Municipalidad de Miraflores, dice que el Consorcio Miraflores ha obtenido la buena pro de la obra, Mejoramiento de los Acantilados de las Zonas de Delfines, Punta Roquita y Bajada Balta, por lo tanto, estando a cargo de la obtención de las licencias y permisos que permitan la ejecución sin contratiempos de la obra. Por ello es que acude a su despacho a fin de que autorice conforme a su trámite y procedimiento de la autorización para ejecución de la obra pública, de la cual acompañan los siguientes documentos, memoria descriptiva, planos, cronograma y todo lo demás. La Municipalidad de Lima Metropolitana contesta al señor Washington Ruiz Pinchi, que es el representante, es grato dirigirme a usted, en atención al documento referida, dice, al respecto conforme a lo señalado en el artículo 3 de la ordenanza número 203 de la Municipalidad de Lima, en el cual establece que corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima autorizar la ejecución de la obra en las áreas de uso público en el centro de Lima y en áreas de jurisdicción metropolitana, como las vías expresas arteriales y colectoras del sistema vía metropolitana, y siendo que los acantilados no forman parte del derecho de vía del circuito de playas en la Costa Verde, se le comunica que no es factible otorgar la autorización solicitada por no constituirse como vía metropolitana, los espacios públicos a intervenir. Sin prejuicio de lo expuesto, se precisa que dicha intervención deberían ser coordinadas con la autorización del proyecto de Costa Verde. La contestación luego, por la subgerente de la Municipalidad de Lima Metropolitana, la ingeniera Maribel Vidal Matos, es la siguiente, dice, considerando que con el expediente visto del administrado solicita autorización de interferencia de vía para ejecución de obras en la vía pública, haciendo la obra de ejecutar mejoramiento de los acantilados de las zonas de Delfines, Punta Roquita, Huayquiqui y Bajada Alta en el distrito de Miraflores. Resuelve. Autorizar a la empresa Consorcio Miraflores para interferir de manera temporal el tránsito debido a la ejecución de la obra de mejoramiento de los acantilados de las zonas de las Delfines, Punta Roquita, Huayquiqui y Bajada Alta en las siguientes vías. Circuito de Playas, Costa Verde, Sur Norte, Frente de Playa Macaja, hasta la frente de la Playa Pampilla. Y así da esa aprobación diciendo, la empresa Consorcio Miraflores, previo al inicio de las obras, deberá de publicar el plan de desvíos en los medios de comunicación masiva, oral y escrita, las cuñas, medios radiales o televisivos. Eso no sería nada raro, ya estaban autorizados porque se supone que como no es ni vía pública, ni pertenece a Lima, nos pertenece a Miraflores, según lo que dicen ellos, a pesar de que pide la autorización de la Costa Verde. Pero lo más increíble es que me he encontrado que en la SUNAT, la empresa de Consorcio Miraflores, que se inicia, la fecha de inicio de actividades tiene el 16.09.2005, la fecha de baja es el 31.07.2002. Meses antes de que se haga este contrato en Miraflores. Por lo tanto, quisiera, señor alcalde, o que me explicaran cómo sucedió y qué pasó, o si estoy en un error, o se forme una comisión para ver qué cosa pasó con esto. ¿Cuál es la razón por la que se firmó un contrato con una persona que no tenía valía porque ya había sido dado de baja a su empresa? Y además, que por qué no se realizó el contrato con Consorcio Miraflores, había hecho un contrato y se le había autorizado por más de un millón y medio para hacerlo, ¿lo realizó? ¿Se le pagó? ¿Lo hizo mal? ¿Cumplió o no cumplió? Esas son las cosas de las cuales estoy muy preocupada, señor alcalde. Le damos el uso de la palabra al señor Molina. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, lo que ha hecho esta denuncia la regidora Pilar Bonías, esto viene del año 2012. Estamos a enero del 2014 y yo comparto que se debe formar una comisión investigadora porque este es un tema de absoluta responsabilidad de la Municipalidad de Miraflores, el arreglo de los acantilados. Hay pruebas de que la Municipalidad de Lima dice que los terrenos son de propiedad y los acantilados no son de responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana, simplemente ya que usted también es director de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, que lo único que tendría que hacer es coordinar. Ese es por un lado. Por otro lado, la denuncia que hace la regidora Pilar Bonías en el sentido de que la empresa no sería una empresa regular, según consta, al solicitarle RUC. Creo que esto, señor alcalde, como su gestión, usted simplemente lo dice y lo señala, que es transparente, si ameritaría a través de un pedido, que lo voy a firmar yo, seguramente lo va a firmar Pilar y el ingeniero Luis Silvanano, pidiendo una comisión investigadora de este problema que ha causado un daño tremendo a un menor de edad de tres años. Ese es todo, señor alcalde. Muy bien, le damos el uso de la palabra al señor Silvanano. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a los presentes y a los vecinos que nos pidan por MiraTV. Estamos en un caso muy delicado, si podemos titlarlo inclusive de grave, por lo que ha ocurrido en la Costa Verde. Es indispensable, señor alcalde, que se forme la comisión investigadora para esclarecer minuciosamente cuál ha sido la problemática con este contrato con una empresa que en realidad no existía. Gracias, señor alcalde. Bien, muy bien. ¿Algún otro informe? Que en realidad no son informes, sino parecen pedidos. Bien, yo quisiera aprovechar la circunstancia para, primero que nada, para solidarizarme con la familia del niño Oteao, que está realmente en una situación delicada. Y me hubiese gustado que los regidores que me han antecedido en el uso de la palabra hubiesen hecho eso también. Creo que es lo más importante, más allá de un tema de un contrato o de una situación donde hay distintos papeles que van y vienen. Quiero decirles que yo también lamento mucho que existan en torno a estas situaciones personajes que a veces tienen una actitud que es muy similar a las aves de carroña. He visto que hay gente que ha estado merodeando, dando vueltas, ofreciendo cosas, y eso me parece deleznable, por decir algo. Con relación al tema, creo que es importante que los regidores sepan, y acá hay regidores en la gestión anterior, en la gestión anterior no se hizo nada tampoco en ese aspecto de una protección. Entonces, me llama la atención muchísimo que ahora haya una suerte de rasgadura de vestiduras cuando antes no se tomó algunas precauciones que ahora vienen a reclamar. Pero para la tranquilidad de los regidores quiero decirles que el año 2011, quien habla, le dirigió a la alcaldesa Villarán una comunicación que me voy a permitir leérselas, porque creo que es importante que ustedes conozcan que nosotros desde el año 2011 estábamos preocupados por una situación que estaba referida al asunto de los acantilados. situación que se había producido porque teníamos hechos que se venían dando. No es la primera vez que cae una piedra, no es la primera vez que se daña a una persona, pero lo que sí tenemos que hacer es evitar que eso se siga sucediendo. Acá tengo una carta de 12 de diciembre del 2011 recibida por la Secretaría del Consejo Metropolitano el 13 de diciembre del 2011, donde en la parte pertinente yo le decía a la señora Villarán, asimismo considero pertinente hacer referencia a la nota publicada el día 11 de diciembre del año 2011 en el diario El Comercio, referido a los peligros existentes en la Costa Verde, según se señala en la nota. Los trabajos de enmallado y reforzamiento serán realizados por EMAPE, y se dice que sólo en el sector que corresponde al distrito de Barranco, por lo que le solicito tenga bien disponer que estos trabajos también se ejecuten en la zona de Miraflores. Había cuenta que los taludes de nuestro distrito son considerados de riesgo medio y elevado. Bueno, carta del 12 de diciembre del año 2011. El día exactamente 6 de marzo del año 2012, me dirigí de nuevo a la alcaldesa Villarán, diciéndole me dirijo usted con relación al oficio indicado en la referencia, que es la carta anterior, por el cual la Municipalidad de Miraflores solicitó que los trabajos de enmallado y reforzamiento realizados por EMAPE en el acantilado de la Costa Verde se ejecuten también en la zona de Miraflores. Había cuenta que los taludes de nuestro distrito son considerados de riesgo medio y elevado. Como es de público conocimiento, el día 5 de marzo del año 2012, se produjo un deslizamiento de rocas en la parte del acantilado perteneciente a Miraflores, el cual ocasionó lesiones y daños materiales a las personas que transitaban por la vía en ese momento. Ustedes conocían de esto, en ese momento tampoco se dijo nada. En tal sentido, me permito reiterar a su despacho lo solicitado en el documento antes mencionado, lo cual evitará que en casos de producirse otro deslizamiento, se ocasione nuevamente algún perjuicio a las personas que transitan por la Costa Verde, medida que finalmente beneficiará a todos los ciudadanos de Lima y sus visitantes. Estos oficios lamentablemente nunca fueron respondidos por la Municipalidad Metropolitana y hubo un silencio que es realmente incalificable. Como quiera que había este silencio y esta pasividad, la Municipalidad de Miraflores optó por hacer un proceso de selección para poder contratar a una empresa que trabajase en los acantilados. En su momento se hizo un proceso de selección, que es al que se ha referido la regidora Pilar Bonilla de Lozada, y alguien ganó la Buena Pro, un consorcio en concreto, y este consorcio se dirigió a Lima Metropolitana para obtener las autorizaciones del caso y también a la autoridad del proyecto Costa Verde. Y aquí tenemos nosotros un documento del 7 de agosto del año 2013, que es una resolución de sugerencia que no ha mencionado la regidora, en cuyo artículo tercero, la Municipalidad Metropolitana, ya dentro del marco de la ejecución que tendría que hacer esta empresa ganadora para trabajar los taludes, se dijo lo siguiente, la presente autorización se emite para la interferencia de vías, a lo que usted ha aludido es una interferencia de vías, no autoriza la ejecución de obras, por lo que previo al inicio de las obras, la empresa, consorcio Miraflores, deberá de obtener el permiso de la gerencia de desarrollo urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y se refiere a la ordenanza 341 de Lima Metropolitana, que habla de que esa es una vía metropolitana. Usted mencionó una comunicación, no de agosto, sino de febrero, con anticipación a esto, o sea que esa documentación que usted menciona queda superada con esta situación. ¿Qué pasó cuando la Municipalidad de Lima dice tienes que pedirle a la Gerencia de Desarrollo Urbano la autorización? Nosotros consultamos a la Gerencia de Desarrollo Urbano. Y acá tengo documentos enviados por el señor Roberto Manucci Lañas que decía, voy a leer la parte pertinente nada más, es un oficio del día recibido ahí en Lima Metropolitana el 19 de septiembre, con posterioridad a esta resolución que he mencionado, donde ponía con toda claridad el señor Manucci en el asunto, solicito autorización para la ejecución de la obra, no la interferencia de vías, para la ejecución de la obra, mejoramiento de los acantilados de las zonas de los delfines, Punta Roquita, Guaiquiqui y Bajada Balta del Distrito de Miraflores, Lima. Oficio, lo voy a leer para que ustedes lo tengan claro y lo sepan, si quieren lo pueden anotar, número 14, 2013, SGLPAB slash GOSP slash MM. Como no se respondió a ese oficio, hubo un reiterativo del 23 de octubre del año 2013, donde el señor Roberto Manucci Lañas decía, reitero solicitud de autorización para la ejecución de la obra de mejoramiento de los acantilados de las zonas de los delfines, Punta Roquita, Guaiquiqui, Bajada Balta, Distrito de Miraflores, Lima, Lima. Estos dos oficios fueron dirigidos ni más ni menos que al señor José Vargas Vía, gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El día de ayer, como ustedes saben, porque ha sido de público conocimiento, yo estuve en algunos medios, y en algunos medios propuse que deberíamos juntarnos los alcaldes para que se tenga una reunión para comenzar a trabajar estos temas y remediar una situación que se ha producido en la Costa Verde. Esto, vamos a llamarlo así, fue un liderazgo inverso, porque es un liderazgo que le correspondería a la alcaldesa Villarán, no lo asumió en principio, pero en la tarde nos convocó a los alcaldes, gracias a esta propuesta. Cuando tuvimos la reunión, yo pregunté, aprovechando que estaba el señor Vargas Vía, si habían respondido a la Municipalidad de Miraflores estas dos comunicaciones donde nosotros pedíamos autorización para que el consorcio, que estaba bajo nuestra responsabilidad en virtud de un contrato, pudiese hacer las obras. Y ellos insistieron que sí habían respondido, sacaron algunos documentos previos a la resolución que me permitió leer, y que no eran respuestas. Lima Metropolitana insistía que eran las respuestas, y pasaba el tiempo y se iban dando cuenta que no habían respondido. Lima Metropolitana no respondió estos dos oficios. Esa fue la conclusión. En algún momento, el gerente Vargas Vía, que se vio lamentablemente descubierto con esto, adujo que había un incumplimiento de la normativa en la Carta, aludiendo al artículo 125 de la Ley 27.444. Entonces yo le dije, señor Vargas Vía, dígame usted en qué parte de estos dos documentos, al margen de los sellos de recepción, le han puesto el sello que dice que hay algún incumplimiento de la normativa de la Ley del Procedimiento Administrativo General. No supo qué decir. Eso ha generado que Lima tome un camino distinto y que reconozca que hay que hacer trabajos de remediación a partir del día de hoy, que se van a hacer bajo el paraguas de Emape y con el concurso de todas las municipalidades distritales, para que no existan más situaciones lamentables como las que estamos viviendo con esta criatura. Por eso les decía yo que me hubiese gustado que comiencen preocupándose antes por la criatura que por el contrato. Estas son cosas que están con toda claridad establecidas así. No hay ninguna situación irregular ni anormal. Y los documentos, como siempre, están a disposición de todas las personas que quieran darle un buen uso a los documentos. No queremos que los documentos se malutilicen, queremos que acá haya una finalidad última que es la protección de las personas que pasan o transitan por la vía de la Costa Verde. Y esa es la misión que tenemos todos, tanto como regidores, como la parte administrativa en cabeza del alcalde de Miraflores. Bien, dicho esto, creo que queda el tema más que aclarado. Y en su momento... Sí, señora, tiene usted... No, no estamos en... No, solo para referirme... Permítame terminar la idea, por favor. No estamos en una situación de debate, ni mucho menos porque es una sección de informes, pero dada la naturaleza del caso y lo serio que es el tema, le voy a permitir el uso de la palabra. Señor alcalde, eso es solidarizarme con esta situación tan terrible que le ha pasado a un niño. Lo he hecho personalmente con la familia. No necesito hacerlo público. Me basta con ir y ver qué sucede y en qué puedo ayudar siempre que pase algún tema, no solo en Miraflores, sino en cualquier sitio. Siempre lo hago. Pero acá lo que quería leer, porque no sé por qué usted no ha leído esto o si no lo tiene, dice bien claro que la ordenanza número 1680, reglamento de la interferencia de vías de la provincia de Lima, publicada el día 13 de abril de 2013, tiene por objeto regular el régimen aplicable a la interferencia de vías públicas en Lima metropolitana, es de aplicación a los casos de referencia de vías alternas al tránsito vehicular y peatonal. Y entre las cosas dice que según el oficio número 26 del 2013, de fecha 13 de junio del 2013, la autoridad de proyecto Costa Verde emite opinión favorable respecto a la ejecución de las obras de protección de taludes. ¿De qué fecha es la opinión favorable? Del 13 de junio. 13 de junio. 13 de junio. Muchas gracias. Que según el informe técnico 861-13 de la Municipalidad de Miraflores, LGTUC, de fecha 26 de julio del 2013, se señala que es procedente lo solicitado debido a que cumple con los requisitos mínimos solicitados en el Tupa, de conformidad con la ley orgánica de Municipalidades 27972, ley de procedimientos administrativos generales, y después resuelve lo que ya he leído, que es en el mejoramiento de los… que es autorizar a la empresa Consorcio Miraflores para intervenir de manera temporal el tránsito de la ejecución, eso lo dicen posteriormente. Lo que yo me he preguntado y le pregunto a los funcionarios que tienen que ver y a usted, señor alcalde, es qué pasó con esta empresa, por qué contratamos con una empresa que según esto, y seguro que usted lo va a investigar para ver si es lo correcto, no está inscrita en la SUNAN, está dada de baja, y si se ha contratado por más de un millón y medio, cuál es la razón por la cual no se hizo la obra, y si se hizo, ¿cómo se hizo? Porque no hubiese pasado esta situación. Se lo voy a explicar muy simplemente, regidora, porque creo que estamos haciendo… Señor alcalde, pero no he terminado, ¿sería tal vez dejarme terminar? Yo he encantado de que termine… Esto, señor alcalde, no es por carroña… Señora, permítame un ratito, vamos a guardar el respeto debido. No, es que yo estoy hablando y usted me interesa. Es que yo le estoy pidiendo que quiero explicárselo, la voy a escuchar y después se lo voy a explicar. Bien, cómo no. Que esto no lo hago por política ni por nada, sino porque es una situación real. Esto que sucede, señor, señor alcalde, quisiera explicárselo en otra situación más pequeña que ya ha pasado acá en Miraflores. Pero esto, sinceramente, que ya va más grande y me extraña que suceda una cosa así. Por eso lo que quisiera, que usted no me ha explicado, es qué pasó y por qué consorcio Miraflores. Uno, no hizo la obra. Dos, si la hizo y le pagaron, porque no sabría por qué no la hizo y por qué no le pagaron, es qué pasó. ¿La hizo mal? Y lo principal, ¿por qué contrataron a una empresa que estaba de baja en la SUNAT? Eso es lo que quería que me explique, señor alcalde. Y respecto al niño, le doy toda mi solidaridad, como le dije, porque ya se le ha dado personalmente y se la hemos dado desde también mi partido, el Partido Popular Cristiano, y estamos muy preocupados por su situación de salud, a la cual colaboraremos en todo lo necesario para ello. Sí, se lo voy a explicar con claridad. De hecho, se pasó, dos de las alcaldías de su partido han firmado un comunicado conjuntamente con mi persona, que es un comunicado que cuestiona el accionar de la Municipalidad Metropolitana de Lima. O sea, de los seis alcaldes de la autoridad del proyecto Costa Verde, cinco firmamos un comunicado cuestionando el accionar de la Municipalidad Metropolitana. Pero eso es un tema que creo que le puede servir a usted y al regidor Silvanano para los temas que tienen que ver con su actividad partidaria. Con relación al asunto que usted pregunta, otra vez, creo que usted no se ha dado cuenta, de repente eso es porque usted no es abogada y los papeles a veces son difíciles de interpretar para las personas que no son abogados. Usted ha mencionado un concepto que no es un concepto de autorización, es el concepto de interferencia de vías. ¿De acuerdo? Y está en el documento que usted acaba de leer, interferencia de vías. Además, ha mencionado un documento de junio y otro de julio del año 2013, ¿verdad? Son de esas fechas, usted lo corroboró. Y se olvidó de que yo les había leído un documento de agosto del año 2013, en cuyo artículo tercero se dice, con toda claridad y lo reitero, la presente autorización se emite para la interferencia de vías, que es lo que usted ha señalado, no autoriza la ejecución de obras, por lo que previo al inicio de las obras, la empresa Consorcio Miraflores deberá obtener el permiso de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Correcto? Entonces, la propia Municipalidad de Lima decía, antes de una obra, recibe la autorización. Eso se lo dice a la empresa. La Municipalidad, como ente preocupado, pregunta a Lima Metropolitana si hay autorización para dar la luz verde al trabajo en el acantilado. La Municipalidad, hasta el día de hoy, no nos ha respondido. Y esa es la razón por la cual, como había una situación de no definición, ese contrato no se entró a ejecutar. Y para su tranquilidad, ese contrato no se ha ejecutado. Y para su tranquilidad, las empresas que conforman el consorcio están en SUNAT. Están en SUNAT. Puede revisarlo. Acabamos de hacer una revisión. Las empresas están en SUNAT. Los consorcios, usted sabe, o debería conocer por lo menos el concepto, son manifestaciones de voluntad para unirse. Imagínense que ustedes cuatro hacen, cada uno es una persona jurídica y cada uno de ustedes tiene su propia autonomía, pero confluyen en un objetivo común económico y forman un consorcio. Eso no necesariamente tiene que estar inscrito en la SUNAT. Lo importante es que cada uno de ustedes cumpla con sus obligaciones tributarias frente a la SUNAT y sus obligaciones en general. Entonces, por favor, no confundamos conceptos jurídicos que pueden a veces sonar a temas medio tremendistas. Y sí me ha fastidiado que hayan personas que quieran pescar a Río Revuelto, puedo decirlo así, porque no tengo ningún tapujo. En los últimos días han aparecido candidatos, han aparecido regidores, han aparecido exalcaldes, ofreciendo cosas a los padres de familia del niño dañado. Y a eso me refiero como una actitud de Aves de Carroña. Querer capitalizar la desgracia humana, eso es terrible. ¿Les parece justo? A mí no me parece justo. Y eso es un tema que me parece deleznable. Algún día las personas sabrán quiénes son y qué buscaron y qué ofrecieron. Porque lo que no debe pasar nunca es que la gente trafique con la desgracia humana. Eso es un tema donde creo que todos tenemos que cerrar filas y no permitir que se trafique con la desgracia humana. Le voy a permitir una segunda intervención, señor Molina. No estamos en esa situación, pero creo que es importante. Lo mismo, he visto que está levantando la mano al señor Silvanano. También se la voy a permitir. Muchas gracias, señor alcalde, por su deferencia. Mire, usted sin ánimos de debate, porque no es la estación adecuada, usted habló que la gestión anterior no se había hecho absolutamente nada respecto a estos temas. Yo le quiero recordar, señor alcalde, que usted estuvo en la gestión anterior y fue regidor de oposición. La oposición, ¿qué significa? Que es importante en una democracia es fiscalizar. Aparentemente no intervino en este tema, no hay ningún acta que diga lo mismo, pero en fin. Yo lo que quiero es, acá hay dos posiciones. Una posición suya, que para usted es transparente, es normal, tiene las pruebas, tiene todo, y para nosotros es totalmente confuso. Entonces, si usted tiene la razón y nosotros tenemos una posición de duda, en la cual, y aparte es nuestra función fiscalizadora, vamos a plantear a usted, para formar una comisión de regidores, que usted tiene la mayoría, y así poder aclarar esta situación, nuestra posición y la posición suya, tenemos documentos, usted también tiene documentos, yo creo que sí vamos a llegar a un entendimiento para formar, no una comisión en la comisión de asuntos jurídicos, sino una comisión investigadora. Porque realmente esto es totalmente confuso. Y lo que se quiere acá es aclarar y evitar en el futuro, con los trabajos que se hacen de Maya o en los acantilados, que no haya otra vez vidas inocentes o niños inocentes que les produjan estos daños. Bueno, lo vamos a formalizar de acuerdo al reglamento por escrito, señor alcalde. Eso es todo, gracias. Solo quiero recordar, señor Molina, que cada vez que hay una situación de naturaleza álgida, usted está proponiendo hacer comisiones investigadoras. Ya lo hizo en su oportunidad cuando se cayó el muro, donde tuvimos la intervención, este muro que está justo al frente de la clínica Good Hope, y ahora lo pretende hacer. Eso es un manejo político, que yo creo que no es el manejo que debe buscarse para aclarar la verdad. Yo tengo todos los documentos, están ahí puestos, están dispuestos, pueden ser solicitados y pueden ser entregados. Señor Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Con el video, respeto, las palabras que se ha referido la doctora Bonilla, que las hago mía. Nosotros no estamos fiscalizando el dolor humano. Nosotros estamos sufriendo el dolor humano, el dolor de esa familia. Lo que estamos fiscalizando que nos manda la ley es la actitud de ese convenio firmado con una empresa fantasma, la voy a llamar. A pesar que usted ha explicado muy bien lo que es un consorcio, lo entiendo perfectamente, pero de acuerdo al papel de la SUNAT que tiene en sus manos la señora Pilar Bonilla de Lozada, esa empresa en el momento que se firmó el contrato no existía para la SUNAT. Es nuestro deber y nuestra obligación fiscalizar. Eso es lo que fiscalizamos, no el dolor humano. Gracias, señora alcalde. Señor Silvanano, otra vez utilizamos términos que no son correctos. Yo le pediría que si tiene alguna duda se asesore por un abogado. No se trata de una empresa, se tratan de varias empresas. Un consorcio no es una empresa, es un acto asociativo, lo dice la Ley General de Sociedades. Claro, usted como ingeniero no tiene noción para saber esto. No es una empresa, son las empresas que conforman este acto asociativo este contrato de consorcio, las que forman parte y las que hay que ver si están vigentes. Y a la fecha están en la SUNAT, se acaba de hacer una consulta y están en la SUNAT. Entonces, por favor, no querramos pescar a Río Revuelto. Eso no lo voy a permitir y se los digo con toda certeza. Mirándolo usted, señor, se lo estoy diciendo. No voy a permitir que hagan cosas que sean indebidas, porque usted ya está diciendo que hay una empresa fantasma y no lo puede demostrar. Demuéstrelo. Si usted estuviese frente a un tribunal, estoy seguro que no tendría cómo demostrar esa situación. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Tenente Alcalde. Gracias, señor Alcalde. Ante esta situación que realmente nos preocupa a todos, porque está la salud de un niño en juego, y que yo creo que lo más importante es que mantengamos la unidad. Y yo quisiera hacer un llamado a la unidad y tratar de ver esto con la máxima objetividad. No buscando, de alguna manera, alguna ventaja política, sino ver las cosas como son. Bueno, lo que está claro en este caso es que Miraflores ha hecho innumerables intentos de evitar que estos acantilados representen un riesgo. Si no se hubiese hecho ningún intento para buscarle una solución a este problema, estaríamos en una grave falta. Pero acá está demostrado que se han hecho varias comunicaciones, varias cartas, se ha buscado una empresa que tenga la capacidad de resolver el problema, y lo único que quedaba, si se dan cuenta de los hechos y la documentación que se ha presentado, era hacer caso omiso a la ordenanza emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, e intervenir la obra de manera irregular, es decir, haciendo caso omiso a la ordenanza. Eso es lo único que ya hubiese quedado para evitar este problema. Pero eso tampoco es un acto que hubiese sido aprobado por este Consejo. Nosotros jamás hubiésemos aprobado intervenir una zona donde la Municipalidad dice no intervenir hasta no tener la aprobación de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Y eso es lo que se ha hecho. Se ha respetado y se ha mantenido y se ha enviado, no una, varias cartas, reiterando la solicitud y exigiendo una respuesta para poder saber si ya podemos intervenir o no podemos intervenir. En una zona donde está claro que él le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, como que lo está haciendo a partir del día de hoy, como corresponde. Entonces, no busquemos de alguna manera algún argumento que pueda servir para desunir lo que hoy día deberíamos ser un Consejo unido ante una situación en la cual se nos dice que Miraflores debió actuar. Se está viendo cómo actuó. Actuó de acuerdo a ley y respetó lo que decía la ordenanza. Sin embargo, insistió una y dos veces con reiteraciones para que se nos permita actuar y resolver ese problema que es un problema que tiene solución técnica. Pero no se nos permitía, ni siquiera se dignaron a contestar las cartas. Entonces, estamos frente a intentos continuos de hacer las cosas bien, sin respuesta. Y hoy día, que hay una tragedia, se nos quiere imputar a que no hicimos nada. Si no hubiésemos hecho nada, yo sería el primero en asumir también la responsabilidad como Consejo. Pero yo creo que ante esta situación debemos permanecer unidos como Consejo Municipal Distrital frente a una negligencia que obviamente viene del Consejo Metropolitano. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Señor Olavide. Gracias, señor alcalde. En el sentido de lo que ha dicho nuestro teniente alcalde, y ante tantos dimes y diretes, yo sugeriría que todas estas cartas sean públicas, pongan en internet, en la página web de la municipalidad, porque creo que son muy útiles, de acuerdo a lo que usted ha leído, para aclararle a todo el público y a los vecinos, que la responsabilidad es efectivamente de los funcionarios de Lima que no contestaron nuestros pedidos para hacer estos trabajos en el acantilado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar por cerrada esta ronda de intervenciones. Gracias, señor alcalde. Gracias, señores funcionarios, vecinos, que nos siguen por Miratv. Como es de conocimiento público, la Municipalidad de Miraflores, a partir de junio de 2013... Perdón, tenemos un problema técnico con la exposición que se quiere hacer en pantalla, a ver si se puede solucionar ese tema, para que vaya acompañado, entiendo, con los gráficos que usted ha traído, ¿no? Gracias. Bueno, mientras se arregla el desperfecho técnico, decía que como es de conocimiento público, la Municipalidad de Miraflores firmó convenios con dos empresas de taxis, llamadas Satelital y Ormeño, y tres empresas de Líberes, llamadas Canastas, Glóton y Pardos, buscando siempre la inserción al círculo de seguridad que venimos aplicando en el distrito. El día de hoy vengo a informar cómo se vienen desarrollando, ejecutando dichos convenios. Así me requeriría la solución técnica para que puedan los señores regidores apreciar en las diapositivas preparadas y en forma más didáctica lo que voy a mencionar. Bueno, continúo con la exposición, no sé si será claro, pero mientras se soluciona el problema técnico, decía de que los diferentes convenios han sido firmados a partir de junio de 2013, habiéndose reaccionado a diciembre del año que menciono, 168 llamadas. Ahí está, ya salió. Perfecto. Gracias. Gracias. Decía de que del 100% de llamadas que representan 168 comunicaciones, el 61% ha procedido del convenio de taxis, decía Satelital y Ormeño, y el 39% del convenio de la red repartidores, los de Líberes, de las tres empresas mencionadas. Ahí podemos apreciar un cuadro de eventos reportados por empresas en lo que se refiere a convenio de red repartidoras con la empresa Canasta del total, que son 66 en este aspecto de convenio de red repartidoras, 22 han sido ejecutadas por la empresa Canasta, en la cual hemos firmado convenio en julio de 2013. Glóton ha tenido 9 llamadas, firmamos el convenio en septiembre de 2013, y Pardo, 35 llamadas, que firmamos convenio con ellos en mayo de 2013. Esos tres rubros representan 66 llamadas a la central de la red de Miraflores. En lo que se refiere a convenio de taxis, el taxi de Ormeño ha realizado 12 llamadas, con ellos hemos firmado convenio en diciembre del año pasado, y con empresa satelital, firmamos convenio en marzo de 2013, hemos recibido 90 llamadas. Con relación a los eventos reportados por empresa, vemos que la empresa Pardos del total de 66 llamadas representa el 53%, la empresa Canasta el 33% y Glóton el 14%. En lo que se refiere al convenio con los taxis, taxi satelital representa el total de llamadas, 102 llamadas, el 88%, y taxi de Ormeño el 12%. Ahí podemos ver una secuencia de eventos por meses y unidades reportantes. Como decía, hemos empezado en el mes de julio, recibimos 9 reportes de red repartidoras y 19 del convenio de taxis. Igual manera, en agosto podemos ver la incidencia, hasta diciembre, que representó 17 llamadas del convenio de red repartidoras y 10 llamadas por parte del convenio de taxis. Una evolución mensual de reportes de llamadas. Bien, eventos reportados por tipo de casos. Tenemos reportados como sospechosos, dando cuenta de personas sospechosas en la jurisdicción, un 29% del total de llamadas son 168 llamadas. De ese total, el 29% representa sospechosos, el 9% accidentes y el 62% otros eventos como son congestivamiento vehicular, desorden en la vía pública, libadores en la vía pública, presencia de ambulantes, vehículos mal estacionados y recicladores. Estamos en una permanente retroalimentación con las empresas que hemos firmado convenio con la finalidad de dar cumplimiento en las responsabilidades de ambas partes, tanto de la municipalidad como de la empresa, para que sus trabajadores sigan reportando novedades que puedan presentarse en la jurisdicción de Miraflores y nosotros adoptar y apoyar en forma inmediata esos reportes que nos hacen conocer, ya sea las empresas de taxi o de libre. Eso en resumen es lo que quería informar, señores regidores. Muchas gracias. Quería comunicar que el señor alcalde tiene que ausentarse un momento para hacer una llamada telefónica. Señorita secretaria general, quisiera saber si tenemos algún otro informe que compartir. No, en la estación informes y pedidos, eso es todo, señor Teniente Alcalde. Continuaría la estación orden del día. Ok, procedamos entonces con el primer punto de la estación orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba la celebración del matrimonio civil comunitario 2014 en el distrito de Miraflores. Al debate. Señor, el regidor Silva Nano y luego el regidor Molina, sobre el proyecto de ordenanza que aprueba la aceleración del matrimonio civil comunitario 2014 en el distrito de Miraflores. Bueno, pues, pareciera que hay un error haber traído este tema a sesión de consejo, porque en la comisión es bien cierto que estuvimos presentes solo dos regidores, el doctor Molina y un servidor. Y había una comunicación de la señora Franca Rey Camino con su voto a favor. El doctor Molina y yo estábamos de acuerdo totalmente con que se lleve a cabo el matrimonio masivo, mas no así con el nombre que se le ha puesto. Pero en todo caso considero que el tema no debería estar en consejo, debería regresar a la comisión. Gracias. Muy bien, señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. De acuerdo al reglamento de comisiones, los dictámenes se aprueban por unanimidad mayoría o se desaprueban. En este caso, la regidora que preside la comisión de asuntos jurídicos, Rocío Andrade, solicitó que presida la reunión el ingeniero Silvanano, porque su presencia, que me parece interesante, que a veces la hago yo, y la hacía usted, señor alcalde, en la gestión anterior, está correcto, o sea, la participación virtual. Y la otra vocal de la comisión de asuntos jurídicos, la regidora Franca, también envió un comunicado diciendo que iba a ser su participación virtual. Entonces, se discutió en la comisión que nosotros estábamos de acuerdo con hacer que se apruebe el matrimonio comunitario, pero no estábamos de acuerdo con el nombre, inclusive solicitamos que para hacerla más fácil, cambiemos el nombre y se iba a aprobar. Lo cual quedó la jefa de registro civil en consultar, no sé si consultó o no, para cambiar el nombre, porque puede ser Miraflores y el amor, Miraflores, en fin, pero no nos parece, y no voy a discutir ahora, porque lo voy a sustentar cuando se presente ya, por mayoría seguramente ha aprobado esto, hubo un empate y no hubo ni una dirimencia. Entonces, para aclarar esta situación, le solicitamos a la secretaria, o sea, la que apoya las comisiones, Maribel Serano, que se pronunciara y se ha pronunciado con un correo, en el sentido que es cierto que hubo un empate, y que iba a solicitar a la secretaria para que hable con el alcalde a retirar este punto y que se viva, total, hay tiempo porque la fecha para este matrimonio es el 15 de mayo. Entonces, señor alcalde, cumpliendo los reglamentos y cumpliendo esta situación que usted siempre dice que es transparente en su actuación, yo solicito que, habiendo un dictamen en la cual ha habido un empate y no ha habido dirimencia, se retire y se trate de la próxima sesión. Para ello sustentar por qué nosotros no queremos o no opinamos que se ponga el nombre Miraflores en tu corazón, cuando se puede cambiar y se puede poner otro eslogan, pero no ha habido ningún problema, el problema es cumplir con los reglamentos y retirar este tema de agenda y pasarlo para la próxima semana, total, tenemos tiempo para reunirnos nuevamente y tomar la decisión. Ese es todo, señor alcalde. Muchas gracias, solamente quisiera que volteemos la cara un poquito y veamos ahí el ecrán, qué cosa es lo que dice ahí. Dice Miraflores en tu corazón, esa es la marca ciudad. O ver el banner que está allá, que está atrás de Isabel Rey, que nos asiste con lo que es lengua de señas y también dice Miraflores en tu corazón. Entonces, yo no sé por qué estamos dándole una trascendencia que no tiene a este tema. Yo quisiera decir, sí, efectivamente, acabo de ver el dictamen y el dictamen tiene dos a favor y dos en contra, no se ha ejercido la irimencia, pero para qué estar llevando y trayendo, yo creo que se vota acá y se define acá, están todos los miembros del consejo y se toma la decisión rápida y definitiva de qué es lo que se quiere hacer. Si no hay más temas que tratar, vamos a proceder a votar. En segunda intervención, señor Molina. Y última. Señor alcalde, yo realmente estoy asombrado, usted llama la atención siempre que usted es abogado y que los que están presentes muchos no son abogados y me parece que a veces es un poco agresivo, pero en fin, yo no voy a debatir esta situación, sino yo le pido que cumpla con retirar la agenda porque usted mismo lo ha hecho, hay un empate, no tiene que pasar el dictamen acá y lo ven en otra comisión, con tranquilidad, se cumplen las normas y discutimos, yo después en la próxima sesión voy a sustentar por qué usted siempre ha estado en campaña política desde que ingresó, pero ahora no es necesario porque tiene que retirarlo simplemente, el dictamen ha sido un empate y se tiene que retirar y pasar a la otra sesión, pero no así diciendo, bueno, los que estamos acá, eso no es así, el reglamento hay que cumplirlo, eso es todo, señor Alcalde. Yo quisiera decirle que la marca ciudad tiene una vigencia de más de dos años y durante esos dos años yo no lo he escuchado a usted decir nada con relación a la misma, pero aquí el tema es muy simple, regidor Molina, las cosas se pueden traer al pleno del consejo, como que definitivamente este es un tema que se ha traído al pleno del consejo y se definirá por el consejo. Señor Silvana, no tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor Alcalde. Tomando sus palabras que la marca ciudad tiene dos años, tiene más años el reglamento, por favor que se respete el reglamento. Gracias. Sí, señora Pilar Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Señor Alcalde, qué lástima que tenga que votar en contra, no porque esté en contra del matrimonio masivo, todo lo contrario, sino porque usted está actuando de una manera incorrecta a mi parecer al traer algo que no ha sido votado en mayoría o en su totalidad por los regidores, cosa que pasa hay veces en las comisiones e inmediatamente se devuelve para que haya otra comisión. Me parece extrañísimo, me parece una situación en la que usted nos está poniendo en una situación difícil al querer pasar esto a la prepo, como se dijera, esté o no avalado por la comisión. Entonces, ¿para qué hay comisiones? Que no haya comisiones porque igualito, no vale de nada el voto de los regidores. Usted está dejando sin valor y derecho el voto de los regidores de oposición. Y eso me parece totalmente negativo para este y para cualquier consejo, señor Alcalde. Bien, creo que el señor Tenita Alcalde también había querido hacer el uso de la palabra, le damos la misma a él. Sí, realmente, señor Alcalde, a mí me gusta debatir sobre temas de fondo y de importancia. Creo que en la comisión, a la cual lamentablemente no pude asistir, yo hubiese aprobado sin ningún problema este matrimonio civil comunitario que se ha realizado ya anteriormente con el mismo nombre. En el año 2012 se realizó el matrimonio comunitario con el mismo nombre, Miraflores, en tu corazón. Ya fue aprobado en algún momento, en alguna sesión, porque ya existe una ordenanza número 383, en la cual el matrimonio se llevó a cabo y creo que es el tema de fondo. En las disposiciones que se dan en este matrimonio, en la ordenanza que autoriza, está obviamente el costo, los derechos de celebración del matrimonio civil de 50 soles, la fecha en la cual se va a celebrar, la hora en la cual y el lugar en donde se va a celebrar. Yo creo que todos los miembros de las comisiones que estamos acá, estamos de acuerdo con el matrimonio. Hay un precedente que el nombre se ha utilizado, es la marca de la ciudad. La verdad que yo veo un poco absurdo postergar y darle mil vueltas a un tema, si no les gusta el nombre, para qué se autorizó el matrimonio con el mismo nombre en el año 2012. Es la marca de la ciudad. La verdad que estamos discutiendo sobre un tema que realmente no le veo mucho sentido y haciendo perder el tiempo. Sí, hay un precedente en un año no electoral y hay un precedente también para el jurado electoral respecto a esto. El hecho de que se ponga esto. Estamos precisando que ese es el motivo por el cual nos oponemos a que lo haga. Y es más, hay un precedente de que no debe usarse en año electoral. Hay un precedente en el jurado electoral que no debe usarse nada que puede dar, por lo menos, que se vea un interés en esto. No fue así el año en que se dio el matrimonio masivo anterior. Por ello es que nosotros pedimos que esto va a ser otra comisión, que la van a ver ustedes seguro, pero que a lo mejor, teniendo en cuenta todo esto y con la documentación debida del jurado, puedan tener en consideración y digan, bueno, se le pone otro nombre. Porque también ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hablan de que se habla por política, ustedes también son políticos y cuando hacen las cosas también las hacen por política. Gracias. Bien. Señora Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. Lo que me sorprende, y no sé qué vamos a hacer con el logo de la ciudad, porque nosotros pertenecemos a Somos Perú. No somos corazón ni corazón Perú. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Miraflores en tu corazón es la marca ciudad, donde ni siquiera figura el corazón, solo la palabra corazón, pero no el símbolo del partido. Gracias. Sí, señor Molina, usted ha intervenido dos veces y ya no tiene uso de la palabra. Señor Silva Nano. Segunda y última intervención. Gracias, señor alcalde. Cuando uno ve el mapa, piensa en el Partido Popular Cristiano. Si yo digo mapa y si yo digo corazón, pienso en el partido de ustedes, con todo respeto. En un año electoral como estamos, no debería llevarse a cabo. Y habiendo el antecedente que mencionó en la comisión el doctor Molina, referente al tema, que usted lo conoce mejor que yo, porque es a usted al que lo han observado, ¿no? Con mayor razón debería retirarse la palabra corazón y escoger cualquier otra palabra alociva y bonita para que se realice este matrimonio. Que repito que con gran pena tendría que votar en contra si ustedes persisten en que se llame corazón. Gracias. Bien, respeto la interpretación del señor Silva Nano, pero cada vez que veo el mapa del Perú yo no pienso en el PPC. Lo que sí le puedo decir es que aquí hay un hecho objetivo. Y el hecho objetivo es que el 12 de junio del año 2012, publicado el 15 de junio del año 2012, existe una ordenanza. Es la ordenanza 383 MM, donde todo el Consejo, por unanimidad, todos, absolutamente todos los que están sentados acá, de repente no estaba Israel en esa época porque Israel todavía no se había incorporado al Consejo, todos votaron justamente una situación similar a la que estamos discutiendo. ¿Y qué se autorizó? Se autorizó la celebración del matrimonio civil comunitario 2012 en el distrito de Miraflores, denominado Miraflores en tu corazón. ¿A realizarse cuándo en esa época? El día 27 de septiembre del año 2012. Entonces, por favor, los que están utilizando el tema electoral son ustedes. ¿Por qué lo que antes no molestaba, ahora sí molesta? ¿Por qué lo que antes no era malo, ahora sí es malo? ¿Por qué lo que antes que generó unanimidad, hoy día no genera unanimidad? Entonces, me parece, y ahí quiero tomar las palabras del señor Tenente Alcalde, hay que estar pues en esos dimes y diretes y cosas, van, vienen, traen. Aquí hay un tema, ustedes, yo lo único que les pido es que sean coherentes con sus conductas. Entonces, si en algún, y eso es lo bueno que tenemos, y eso es lo que tenemos nosotros acá muy bueno en nuestra página web, se puede ver cómo se votó. Y acá vamos a revisar la votación, la votación fue por unanimidad, que además lo dice esto, y ustedes estuvieron de acuerdo. Entonces, ahora, por favor, no hagamos problemas donde no hay. Dicho esto, con toda tranquilidad vamos a proceder a votar. Queda el voto, y usted ya terminó su segunda intervención, señor. Queda la causa del voto, vamos a proceder. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señor César, o en señal de conformidad. Solamente ha hecho una intervención. Bueno, si ha hecho una intervención, me rectifico, señor Silvanano, y tiene la segunda y última intervención. Quiero expresarle, señor Alcalde, que me quedo con una profunda preocupación el que usted no respete el reglamento. El reglamento dice que, habiendo un empate, debe regresar el tema a la comisión. Si no se respeta el reglamento, lamentablemente es una razón más para que mi voto sea en contra. Gracias. Señor Ciudadanos, le voy a recordar que, ante la misma situación, usted y el regidor Molina, el día 6 de junio del año 2012, firmaron un dictamen donde acordaban aprobar el matrimonio civil comunitario con ese nombre, Miraflores en tu corazón. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué tenemos nosotros una conducta A y después tenemos una conducta Z? Ese es el tema tan simple. Y lo voy a dejar para que lo defina el Consejo. Se votará y será la decisión del Consejo. Hemos agotado la discusión, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría. ¿Con abstenciones o votos en contra? Yo quiero fundamentar mi voto en contra, señor alcalde. Adelante, señor. Tiene todo el derecho de fundamentarlo. Eso me gusta, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, mi voto es en contra, primero, por la forma dictatorial que se lleva este Consejo al haber llevado y traído el dictamen con empate de dos a dos. Y segundo, señor alcalde, mi voto es en contra, porque no es que votemos, mira, Flores, en tu corazón, como votamos la vez pasada, sino ya se lo ha explicado a usted, sino capaz usted lo entiende, que el voto, que en este momento es el año electoral hasta el 5 de octubre, que van a ser las elecciones de gobiernos locales y gobiernos regionales. Y usted también, no se olvide que tiene un juicio ante el Jurado Nacional de Elecciones por el mal uso del tema del corazón. Yo le podría haber explicado, usted ha pelado y ha contratado y está sancionado, y está suspendida su sanción, porque ha pelado y ha contratado a un abogado, al doctor Abad, que pienso que usted lo debe estar pagando. Ese es mi voto en contra, señor alcalde. Eso es todo. Me gustaría que hubiese sustentado un poquito mejor, señor Molina, porque la verdad que no se le ha entendido nada. Y además, no hay un juicio, es un procedimiento administrativo. No confunda, por favor. Yo siempre lo veo a usted con un ánimo de confundir, con un ánimo de ensuciar, con un ánimo... Usted va a ser candidato, usted quiere ser candidato. Entonces, yo le pediría que tenga una conducta, que sus electores potenciales y futuros puedan verlo. Y que cuando digan, quiero saber cómo era el regidor Molina, si era un hombre coherente, y que vean que en el año 2012 votó de una manera y en el año 2014 votó de otra, van a decir, no fue un hombre coherente. Sí, señor Silvanano. Tiene la posibilidad de sustentar su voto, por favor. Voy a sustentar mi voto, básicamente, primero porque no se cumple el reglamento, al ponerse este tema en sesión de consejo. ¿Qué artículos se han cumplido, por favor? ¿Puede precisar qué artículos se han cumplido? De acuerdo a la comisión, señora... No, pero ¿qué artículos se han cumplido para que sustente bien su voto? Porque si no, no lo está fundamentando. Entonces voy a fundamentarlo en base a que, como usted me ha dicho, está usted en un proceso administrativo. Es lo que ha dicho usted, ¿no es cierto? Que tiene un proceso administrativo. Estando usted en un proceso administrativo referente al tema del símbolo, mi voto es en contra. Gracias. Le voy a explicar también, señor Silvanano, para que no quede dudas, ese proceso administrativo que ha sido impulsado por una persona que está muy cerca de acá, es un proceso administrativo que estuvo referido a la etapa de la elección de los 22 regidores para Lima Metropolitana. Y eso es lo que se está discutiendo en ese momento. Y no se refiere al hecho de poder utilizar o no la marca Ciudad, sino que habían en la calle algunas obras que estábamos realizando y que el jurado nos pidió que esas obras no estuviesen publicitadas por esta situación, que podría entenderse que podría haber alguna situación de favorecimiento al tener obras publicitadas en la calle. Entonces, otra vez, nos confundamos, no querramos ensuciar, no querramos pescar a Río Revuelto, que hace exactamente más de una hora y media, estoy viendo que hay varias personas que quieren pescar a Río Revuelto, y eso no lo voy a permitir. Señora Pilar Bonilla. No sé qué va a permitir usted o no va a permitir, pero nosotros sí tenemos nuestros derechos y podemos ejecutarlos. Señor Alcalde, mi voto es en contra porque creo que usted está actuando en forma dictatorial en este Consejo al pasar una comisión que no ha sido avalada por los regidores de la comisión legal. Ese es principalmente. Y segundo, porque usted tiene una sanción por esto, justamente, anteriormente ya se había visto esto y no lo sancionaron porque no era términos electorales. Y este año es un año electoral, veremos en qué queda. Pero de todas maneras, más que nada, porque no se está cumpliendo con lo que hacemos normalmente en todos los consejos. No tiene que ver nada con lo que se votó el 2012 con ahora, porque si no, no hubiera votación. Y eso de que los regidores, Molina, votaron no sé cuánto. Señor, usted ha sido regidor conmigo. Y usted, si lo hubiese dado en el alma a alguien que hubiese hecho esto, porque como le digo, usted ha sido regidor conmigo y sé cómo actuaba. Gracias. ¿Cuál es el fundamento, por favor? El fundamento es que no voto porque me parece que está haciendo, usted está aprovechando políticamente el nombre, uno, y dos, porque no está cumpliendo con que la comisión haya votado en mayoría para traerlo o por su totalidad. Está en empate y debió quedarse en la comisión para volver a llamar a los regidores a que vean este tema. Bien, vamos a proceder entonces con el siguiente punto. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Peruana de Actores para la Gestión de Residuos, ASPAGER. Al debate. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que encuentren que esto es coherente, ¿va a votar o quiere hablar? Tiene el uso de la palabra el señor Molina. Este es el punto que ha estado... Este es el punto del parque del amor, ¿no es cierto? Ah, ese es el segundo. Bueno, veo que está un poquito distraído en la sesión. No, distraído, no estoy concentrado, señor Alcalde. Ojalá que se concentre un poco más para no interrumpir. Estábamos comenzando a votar. Vamos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores especiales, nacional de conformidad. Muchas gracias por unanimidad. Se ha votado con el voto del señor Molina, que está un poquito distraído. Bien, seguimos. Proyecto de acuerdo del consejo que abre a la propuesta del cambio de nomenclatura del parque del amor por el de parque del amor alcalde Alberto Andrade Carmona y del puente Villena Rey por el de puente alcalde Eduardo Villena Rey, de conformidad a los documentos sustentatorios y consideraciones expuestas en el presente acuerdo. El debate. Tiene el uso de la palabra el señor Molina y después le vamos a dar... Muchas gracias, señor Alcalde. Permítame terminar, por favor, no he terminado. Después digo que le vamos a dar en orden a la regidora Patricia del Río de Olaví. Adelante, señor Molina. Gracias, señor Alcalde. Como he dicho ante la comisión, estoy personal y totalmente de acuerdo con que se otorguen los nombres propuestos al puente y al parque, el nombre del alcalde, conozco a Alberto Andrade, ha sido un excelente alcalde y sé también la petición de Patti con respecto al tema de cambiarle el nombre del puente Villena a Eduardo Villena, alcalde Eduardo Villena. Pero no entiendo por qué no se hace ordenadamente. El proyecto de ordenanza presentado por el que habla sobre la reglamentación para la denominación de las vías o áreas de recreación públicas en el Instituto de Miraflores, que he presentado, establece un marco de positivos adecuados para los casos en los que se busca variar denominaciones o vías y o áreas de recreación pública. Me basta con señalar que ni el proyecto de acuerdo ni el informe legal aluden la existencia de la ordenanza 112-74 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que dispone el procedimiento de modificación de la nomenclatura y numeración de las vías a nivel local en consonancia con el sistema vial metropolitano de Lima, que se debe oficializar exclusivamente a través de ordenanzas aprobadas por el Consejo de la Municipalidad Distritales que corresponda. Previo dictamen favorable de la subcomisión de nomenclatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la cual se incorporará un regidor de la Municipalidad Distrital que propone la modificación. El informe legal alude a que hay hasta dos precedentes, al menos en la presente gestión. El Acuerdo de Consejo número 050 del 9 de mayo del año de mención, del 2013, y Acuerdo de Consejo número 052 del 2011, ambos sobre denominación de vías que se aprobaron al margen de la ordenanza número 12-74 y el Decreto Supremo 04-95, Reglamento de Nomenclatura, Vial y Áreas de Recreación Pública. Estimo que esta circunstancia no implica que debamos mantenernos en el mismo error del que precisamente la Gerencia de Asesoría Legal, de haber desempeñado su función como correspondía, nos debe haber sacado desde el año 2011. Aunque tal vez haya merecimiento, no busco que se escarbe y se establezca responsabilidades funcionales, pero lo vuelvo a repetir, ya no debemos mantener el craso error de obviar normas que son de obligatoriedad cumplimiento, ni siquiera porque el informe legal pretende sostener que el reglamento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones no estaría acorde con la ley 27972 y que ello implicaría su derogación o obsolescencia. Como conclusión, señor alcalde, señor regidores, hago de conocimiento que mi voto sería a favor en caso también que se apruebe de manera paralela la propuesta de ordenanza presentada por mí ante la Comisión de Asuntos Jurídicos para cubrir el vacío legal existente sobre este tema. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que es importante discutir en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos el proyecto de ordenanza, ver si es correcto, si se va a discutir, si hay que hacer modificaciones, pero no hay que pasar encima de la ley como hemos pasado en el tema anterior del matrimonio comunitario, que no se ha respetado la votación de los regidores en una comisión. Por eso le digo, señor alcalde, que hay que seguir y que hay que aportar, como usted dice, uno aporta pero no le hace caso. Entonces, eso sería mi voto, en ese caso que se decía tomar en cuenta el proyecto de ordenanza que he presentado. Ese es todo, señor alcalde. La verdad que no lo he comprendido muy bien, señor Molina, no ha sido muy clara su posición, pero lo que me queda así claro es que usted quiere condicionar su voto a que aprueben un proyecto, y eso creo que no es dable, nunca hay que condicionar los votos. Acá estamos votando otra situación, un tema, un pedido de la regidora Patricia del Río para hacer justicia con dos alcaldes exitosos que han trabajado en la Municipalidad de Miraflores y han dejado legados para la Municipalidad de Miraflores. Uno es el caso del alcalde de Villanarrey que se está queriendo reconocer su calidad y ponerle al puente, puente alcalde Villanarrey. Es simple y llanamente, porque la gente dice quién fue Villanarrey. En el caso de Alberto Andrade, Alberto Andrade es más contemporáneo, un alcalde muy exitoso, muy conocido, y se está rindiendo homenaje con un espacio, un lugar que le gustaba mucho, como es el Parque del Amor. Y creemos que debería llevar su nombre, es el Parque del Amor, Alberto Andrade. Son dos cosas tan concretas como eso, pero creo que la regidora Olavide estaba levantando la mano, quiere hacer uso, después le vamos a dar en ese orden también a la regidora Pilar Bonilla y a la regidora Andrade. Gracias, señor alcalde. En realidad aquí tenemos dos conceptos. Primero, el proyecto de ordenanza que menciona el doctor Molina no ha sido todavía visto. Yo no sé del concepto o lo que encierra la ordenanza, solo lo ha dicho verbalmente. Según la ley 27972, es función de las municipalidades, exclusivamente de las municipalidades distritales, hacer el tema de la nomenclatura de calles y parques. En este caso, además, y como lo dije en la comisión, el tema es bastante simple, o sea, es agregarle al Parque del Amor el nombre Parque del Amor a Alberto Andrade Carmona. O sea, son dos cosas muy simples en honor a Alberto Andrade, que además vivía enamorado de ese parque y le gustaba muchísimo, y además es un alcalde sumamente exitoso. Y en el caso del Puente Villena, nos hicieron notar varios vecinos que mucha gente no sabía quién era Eduardo Villena Rey. Entonces, la idea era simplemente aumentarle de que Eduardo Villena Rey fue alcalde de Miraflores entre los años 1934 a 1937, 38, 39, un alcalde como Alberto Andrade, sumamente exitoso y un excelente profesional. Entonces, la idea es esa. O sea, pido que se apruebe nuevas nomenclaturas, que es un agregado realmente, y después se verá el proyecto de ordenanza, que hasta ahora nosotros no lo sabemos. Sí, debe haber llegado, no lo sé. No lo sé, eso lo debe ver la regidora Andrade, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Muchas gracias. Había levantado la mano, me parece, la señora Bonilla, de los A, le damos el uso de la palabra. Señor alcalde, sí, yo también creo que debería de verse este proyecto, que si es positivo y es bueno para el Consejo, debería verse y aprobarse. Refiriéndome exactamente a lo que se está pidiendo respecto a los alcaldes, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo no estar de acuerdo con alcaldes exitosos? Más aún, con un alcalde exitoso al que he visto su gestión, porque ha sido regidor una vez y dos veces alcalde del Partido Popular Cristiano, y ha sido uno de los mejores alcaldes de Miraflores. Y no es que se le va a poner como obra al parque, él hizo el parque en su gestión. Entonces yo creo que es muy justo que se reconozca ese trabajo y esa obra de Alberto Andrade, quien fue mi gran amigo en vida y que lo sigue siendo en el recuerdo para mí y lo será toda la vida. Por ello es que voy a votar a favor, señor alcalde. Muchas gracias. La regidora Andrade tenía el uso de la palabra. Muy buenos días. Con respecto a este punto, simplemente comunicarles a los miembros del Consejo que he recibido efectivamente el proyecto del regidor Molina y ya fue procesado, ya entregado a la Secretaría General para la comunicación y coordinación con todos los regidores, no solamente con los regidores de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sino con todos los miembros del Consejo para que cada uno de ellos, como siempre lo hago, para que cada uno de ellos pueda tener información y estar para poder votar con información concreta. Regidor Molina, a través suyo, señor alcalde, ya está presentado su proyecto. En los subsiguientes días seguramente ya estaremos convocándolos para la Comisión. Gracias. Regidor Molina, en segunda. Gracias, señor alcalde. Habiendo escuchado a las regidoras que me anteceden y a la presidenta de la Comisión y veo que se va a presentar y se va a procesar la ordenanza, en este caso, conociendo a la familia de los Andrade, mi voto va a ser a favor. Señor Silvana, ¿no? Gracias, señor alcalde. Quería expresarme que tuve la satisfacción de conocer a Alberto Andrade, como ya bien lo ha explicado la señora Bonilla. Creció en las canteras del Partido Popular Cristiano, del cual nos sentimos muy satisfechos y orgullosos. Un saludo muy cariñoso para tu familia y mi voto también será a favor. Gracias. Ninguna otra intervención en mesa. Señor Teniente Alcalde, usted tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Mi voto va a ser a favor. Creo que era hora de rendirle homenaje a un gran alcalde y también precisar que el señor Villena Rey fue alcalde del distrito y son dos homenajes que se pueden rendir sin generar ningún inconveniente, ningún problema. Yo entiendo la iniciativa del regidor Molina de, de alguna manera, reglamentar mejor los cambios de nombre. si estuviésemos hablando de una avenida, de una calle o de alguna denominación que pueda generar algún problema o alguna incomodidad a algún vecino porque tienen que cambiar de nombre o en registros públicos o algún asunto que genere alguna incomodidad. Pero acá estamos hablando de un parque al cual le estamos extendiendo el nombre, incorporándole el nombre del autor que ejecutó esa obra y en el puente Viena de manera similar. Realmente estoy muy interesado en leer el proyecto de ordenanza que ha propuesto el regidor Molina porque creo que sí es importante para temas trascendentes. Nuevamente, centrémonos en lo trascendente y creo que cambiarle o modificar o complementar el nombre de un parque y de un puente no afecta absolutamente a nadie. Es más, creo que una excelente manera de rendir homenaje a dos personas que fueron muy importantes para el distrito. Gracias, señor doctor. Muchísimas gracias. Ha quedado agotado el debate. Vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentran por aprobar esta norma, este proyecto, sirvanse de expresar lo nacional de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el artículo segundo del acuerdo de consejo número 097-2012 del 31 de octubre de ese mismo año en el extremo referido a la donación de las unidades vehiculares marca Daiwo de placas R.I.U. 772 y QQ 1545 a favor de la municipalidad distrital de Pimentel. A efectos de otorgar dichas unidades vehiculares en calidad de donación cuyas características se detallan en el citado acuerdo número 97-2012-MM a favor de la municipalidad distrital de Santo Domingo de los Olleros. Al debate. No habiendo debate vamos a proceder a votar este proyecto de acuerdo de consejo a aquellos miembros del consejo que se sientan que debe ser aprobado sirvan a expresarlo en un señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. No tenemos más temas señorita secretaria general. Es todo señor alcalde. No habiendo más temas que tratar voy a pedir a los miembros del consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén por la dispensa sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos siguen por Mira TV. Se levanta la sesión. Gracias.